Un día son de ahí que lo que más se aprende no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y yo sé que el equipo de los ministerios, del viceministerio, del consejo, hacen eso con mucho cariño. Entonces ojalá que ustedes también se lo lleven con mucho cariño. Dentro de mi posición como viceministro, la cual ya ostento gracias a la administración del señor Rodrigo Chávez y a la decisión del señor Francisco Ramóa de darme esta oportunidad, porque es una oportunidad para desempeñar dentro de lo que a mí me gusta. Y lo que a mí me gusta es apoyar el emprendimiento y al arrepintes, cosa que veo desde ese viceministerio. ¿Y por qué me gusta? Yo muy honestamente empecé emprendiendo a los 22 años. De hecho, Ramón y yo fuimos compañeros de colegio y me fuimos compañeros de colegio con Rodrigo y obviamente inicialmente no fue malísimo. Les voy a hacer totalmente en eso. Habíamos salido, contábamos una empresa de tecnología de la información y yo creo que cometimos muchísimos errores como ustedes los cometen, los van a cometer y los cometieron. Cambiamos el logo dos veces, no sabíamos tratar con clientes. Alquilábamos una oficina muy cara y no llegaban clientes. Entonces tampoco nos servía, no sabíamos sobre los procesos administrativos, lo que era hacienda, ¿verdad? No sabíamos que teníamos que pedir permisos. En términos de cosas que nos pasaban con los clientes, yo me acuerdo que una vez llegué, habíamos comprado un carro a una tía de uno de un cajito de 1980 que se nos quedaba varado cada 15 minutos. Me tocó ir a donde un cliente, salí con una negociación muy buena y tuve que pedir al cliente que me pasara energía, pues que me cobramos. Y creo que muchas de esas cosas les pasan a ustedes diariamente. ¿Por qué? Porque inicialmente uno no se prepara y no entiende cuáles son las dimensiones y las cosas que uno tiene que saber. Tristemente, no, no sé si tristemente, casualmente la semana pasada salió un estudio sobre el emprendimiento en Costa Rica con cooperación latinomérica. ¿Y saben qué? Lastimosamente no tenemos tantos emprendedores pobres. Cuando uno empieza a analizar por qué no tenemos tantos emprendedores pobres, se vienen a la mente de muchísimas razones. Unas, que estamos y que queremos trabajar desde el gobierno, la mitología, costos, hay otros factores sociales. Lo hablaba con una señora diputada y le decía es que uno no sale del colegio y el sueño es emprender. Usualmente la gente sale del colegio y lo que hace es meterse a trabajar en una empresa y ahí poco a poco irse andando a la universidad. Y si te metes a emprender, ya sea haciendo una pulvería, haciendo pulseras o haciendo una aplicación, tú, entorno social o entorno familiar, lo que piensas es que no estás haciendo nada. Y también tenemos que cambiar eso. ¿Por qué? Para darle valor social al entendimiento, a entender de que es muy valioso que ustedes aprenden y hacen ahora, posteriormente para contratar más gente, para pagar las cartas sociales que las tenemos que pagar pensando en un futuro con nuestros hijos y demás. Entonces tenemos que cambiar ese chip y darle el valor al emprendedor que realmente se merece. Inicie diciendo que Costa Rica tiene pocos emprendedores jóvenes. Eso significa que ustedes, los que están en esta sala, tienen aún más valor, porque son de los pocos jóvenes que dijeron, hey, voy a levantar la mano, voy a ver cómo hago para capacitarme, para que mi emprendimiento se convierta en una PIME o mi PIME se fortalezca y sea más dulce. De eso es que trabajamos bien conmigo. Y inicie contándoles sobre mi experiencia, porque sí, a mí me costaba pagar salarios al final del mes, durísimo, o pasamos, yo me acuerdo que ganábamos, que nos pagábamos, que éramos cuantos socios, cien dólares a la semana, a la semana, al mes. Y con eso era nada más para los pasos. ¿Por qué estábamos pensando? Una empresa que duró tres, cuatro años, la vendimos y al final, creo que no la vendimos tan bien, pero lo que sacamos de ahí fue muy, muy importante. En términos de mi experiencia de vida, un periodo importantísimo, porque empecé a hacer lo que ustedes están haciendo ahora. Y después pueden cambiar el estilo de negocio, pero creo que lo que más se van a llevar va a ser la experiencia, ojalá también una contraparte económica y puede generar empleos, pero también vivir el día a día. Estar aquí es parte de eso. Bueno, obviamente una iniciativa sumamente importante, me encantaría que tuviéramos tres o cuatro clases de estas, pero a veces no las tenemos por recursos y a veces no las tenemos porque no todo el mundo dice presente. ¿De acuerdo? Pues agradecerle a tu hermano. Ahora mencionabas el tema de cuántas emprendedoras hay en relación a los emprendedores. Eso nos pone un poco a nosotros el reto. A los hombres emprenden más y a las mujeres el reconocimiento de que son ellas quienes dicen, me quiero capacitar. Juntas directivas de mujeres ganan más que juntas directivas de hombres en temas de participación. Eso es un dato a nivel mundial y es muy importante porque, ah bueno, y les cuento, por ejemplo, también en este año y pico que llevamos en la administración, a mí me tocan muchas veces las puertas cámaras, asociaciones regionales del GAM y les puedo decir que el 80% son lideradas a las mujeres, porque son las que se asocian más para poder llevar un otro reto para nosotros, ¿de acuerdo? Y también un reconocimiento para ellas. No, nada más decirles eso, lo que puedo aprender hoy es importantísimo en el momento fui capacitador y uno sufre porque quiere que la gente aprenda rápidamente, que quiere que ponga en práctica. Ese es mi mensaje. Llévense absolutamente todo lo que aprendan acá para aplicarlo a sus negocios. Y sean esos, sean insistentes. Uno empieza vendiéndole a la familia, a los amigos, a los conocidos y de ahí empieza a poner su red social y le empieza a vender a más gente. Yo me acuerdo que a mí me daba pena ir a ver, porque no me gustaba cobrar, no me gustaba ponerle un precio a algo, no entendía como ponerle un precio a algo. Y decía, este me va a atachar de que por muy caro. Terminaba obviamente cobrando muy barato y tampoco era negocio para mí. Todas esas cosas son las que uno debería preguntar y sacar provecho de estas capacitaciones. ¿Cómo cobro? ¿Cómo me empodero para ir a cobrar un instante? ¿Cómo me empodero para ir a vender un producto? Son muchísimas cosas las que uno aprende. Nuevamente un agradecimiento al equipo que hace esto posible y a ustedes mis felicitaciones por decir presente y espero que les saquen todo el provecho. Como les digo, sean agnesios, fuerzas agnesias, toquen todas las puertas que necesitan porque tienen que tener en cuenta, esos que ustedes hacen adicionales son lo que los distingue de la competencia y lo que van a poder hacer y amarlos a negocios. Entonces tengan un lindo día.